Hola, soy Cecilia, de trabajo en Mercado Técnico y Telefónica. Pues te cuento, Movistar Developers Platform es nuestra propuesta para arrancar una, pues yo diría una manera de conectar a la comunidad desarrolladora con los usuarios de Movistar. Es un portal que permite a través de unas APIs, que las APIs son las aplicaciones que permiten la interfaz a los celulares, el que los desarrolladores puedan tener nuevas soluciones, aplicaciones, mesh-ups de internet, para que se puedan mirar y utilizar en el celular. Estamos muy entusiasmados con la propuesta, es una propuesta que abre esta posibilidad a 16.2 millones de clientes de México y pues vimos una reacción maravillosa, muchas preguntas y seguramente tendremos un gran resultado. Hemos lanzado un reto para este fin de semana, veamos a ver qué producto tenemos en el lunes que cierra el campus y pues mientras tanto pues muy entusiasmados de aquí apoyar a los desarrolladores que estén interesados en participar en esta nueva iniciativa y experiencia que hemos abierto en Movistar.